Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Forma con Moni en Las Mañanas con Uno. Comenzamos una nueva semana de ejercicios, cinco días de ejercicios diferentes para que ustedes los alternen desde su casa. Recuerden que todo eso lo encuentran en nuestro canal de YouTube, En Las Mañanas con Uno. Clic en la lista de reproducción En Forma con Moni y durante estos cinco días nos va a estar acompañando Joana Vallejo. Bienvenida, Joana. Gracias, Moni, por invitarme. ¿Qué es ser kinesiólogo? Es la ciencia que estudia el movimiento humano físicamente, entonces te va a permitir que tengas más conciencia sobre cada movimiento que haces a nivel muscular. ¿Los resultados son más óptimos, son los mismos, son más rápidos, son más lentos que con cualquier otro ejercicio? Muchísimas más eficientes porque puedes trabajar zonas específicas. A veces nos pasa que queremos agrandar, por ejemplo, la colita, pero hacemos ejercicios tradicionales como sentadilla, llevando toda la fuerza a la parte de adelante de las piernas cuando podemos llevar más fuerza a la parte de atrás. Esa es la idea, empezar a jugar con ese juego de tensiones esta semana. ¿Hoy qué vamos a hacer, Joana? Hoy vamos a trabajar con glúteos, que es una de las partecitas que más nos gusta trabajar, así que, pues, vamos a empezar. ¿Necesitamos algún elemento? Solamente concentración, actitud y el resto se va dando durante el movimiento. ¿Y una colchoneta porque es en el piso, verdad? Exacto, hay una colchoneta. O el tapete de la casa, una cortina, lo que sea. ¿Comenzamos entonces de una vez? Exactamente, hay que ser creativos, hay que ser recursivos en forma cosbole. Te acuestas boca arriba, por favor. Bájate un poquito más. Muy bien. El área que vamos a solicitar, Moni, para que se concentres, es la parte posterior de tu pierna, ¿vale? Es una partecita que tenemos que fortalecer muchísimo para que la cola esté arriba. ¿Listo? Vamos a flexionar las piernas. Este es un ejercicio tradicional, se llama el puente. ¿Listo? Vamos a subir la piernita. Vamos a concentrarnos en esta área, ¿vale? Subimos, inhalando, apriétame la cola, sosténla, aprieta, aprieta, aprieta y suelta el aire y botamos. Ahora, movimientos chiquiticos. Con cada forma en que respiras o con cada estímulo le mandamos información diferente al músculo. Si te empieza a doler un área, como por ejemplo el cuadriceps, debemos parar porque si no entendió mal el mensaje. ¿Listo? ¿Esta técnica es colombiana o tú la traes de otro lado? Bueno, por mi formación, yo te hago desde ballet hasta crossfit porque me encantan todas las formas de movimiento. Entonces, ha hecho que mi gran pasión por el baile saque algunos elementos que traje al entrenamiento. El entrenamiento para mí es una arma de cuando tienes conciencia de tu cuerpo, vas a trabajar mejor el, la cola, las piernas, los brazos, lo que tú estés buscando porque eso se trata de comunicación interna. Eso es lo que queremos aquí, que se comuniquen, que nosotros logremos también transmitir esa información y transformar vidas, ¿no? Es lo más importante a través de estas técnicas que nosotros presentamos aquí en Informa con Moni y que ustedes también nos escriban en redes sociales si quieren de pronto aprender algo adicional. Nos vemos con más en Informa con Moni. Chao.